El juez Raymond Deary de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, otorgó este jueves el arresto domiciliario del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, procesado por presunta corrupción en la FIFA a cambio de una fianza de 7 millones de dólares. Deary y la fiscalía aceptaron el paquete de fianza de 7 millones de dólares presentado por el abogado de Esquivel, David Goldstein, de los cuales 2 millones de dólares fueron entregados en efectivo. Las condiciones del arresto domiciliario incluyen que Esquivel permanezca en el área de Nueva York y Florida, con brazalete electrónico y monitoreo por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día. Además, entregó todos sus pasaportes a las autoridades, según reportaron las agencias internacionales. Esquivel, de 69 años y acusado, entre otros cargos de asociación delictiva y conspiración para lavado de dinero, era el último extraditado a Estados Unidos por el caso FIFA que permanecía detenido. De momento, Esquivel permanecerá en su casa en Florida a la espera del juicio en su contra. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.